muy buenos días y gracias a todos ustedes por acompañarnos como cada jueves en esta nueva entrega de su segmento ONG en la revista reiterándole a todas las organizaciones sociales que se suscriban a nuestro canal de youtube de ONG en la revista y que nos manden sus informaciones para dar a conocer el trabajo que están haciendo por las redes sociales estamos en twitter e instagram y en facebook como arroba amalfibrito también nos pueden escribir al correo electrónico ONG en la revista tele 15 arroba gmail.com señores y empezando este nuevo año dándole las gracias a dios porque nos permite compartir con ustedes pero es una pena decir que apenas iniciando el año dos feminicidios entiendo que todos debemos de trabajar en beneficio de las familias para poder erradicar el tema de la violencia y nos compete a todos y para todas aquellas familias que tienen problemas con la virtualidad tenemos la solución y es el centro de atención neuropsicológico y psicopedagógico sano desarrollo infantil ahí usted va a recibir todos los servicios con amor y de calidad que su niño necesita para aprender visítele o llámele o contáctele a través de las redes sociales centro de atención neuropsicológico y psicopedagógico sano desarrollo infantil y en esta mañana nosotros iniciando el año tenemos excelente información para todas las asfl que quieran globalizarse y para esto tenemos a félix pozo quien es presidente de una dongi y también a guderian marte quien es el administrador de una dongi aquí en república dominicana y también nos acompaña el apóstol nelson arias cabada de internacional federal chaplains federation así es que con ellos vamos a conversar iniciamos con pozo quien nos va a decir cuáles son los servicios que ofrecen la filial en los estados unidos hace bastante tiempo pozo siglos me alegra saber que tienen muy buenas informaciones para todas esas organizaciones sociales yo estuve allí en los estados unidos cuéntanos un poquito en qué consiste esta filial y los servicios que va a brindar a todas las asfl realmente como tú comprenderás después que tuvimos la iniciativa y la oportunidad de escribir lo que fue el que el librito como le dicen la zona del librito verde el manual de gestión de asociaciones sin fines de lucro república dominicana pues nosotros fuimos a eeuu allá a través de un proceso de recolección de datos investigación pues descubrimos que había una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro que no estaban incorporada cuando estaban de manera formal tanto allá como aquí y que hay innumerables recursos tanto en especie como en liquidez disponible para las asociaciones sin fines de lucro del pueblo mexicano y son a veces difícil de adquirir porque se necesita que esas organizaciones tengan una filial en eeuu para las personas y las instituciones poder hacerle llegar cualquier tipo de donación y poder a su vez aplicarlo a su deducción impositiva lo que el tema del aiares y los impuestos allá todo el que dona algo quiere ser objeto de deducción en sus impuestos a través de eso tomamos la iniciativa de iniciar un programa de registro de incorporación de todas las pequeñas ong de república dominicana que quieren incorporarse en eeuu y a su vez puedan tener la opción a recibir beneficios que brinda los eeuu y donaciones que los organismos internacionales es más fácil hacerse la llegada a las asociaciones sin fines de lucro allá y después asociaciones sin fines de lucro pues las remiten a sus proyectos y su programa que se arrolla aquí en república dominicana en días anteriores tuvimos la oportunidad de inaugurar la sede de la unión nacional de ong una donde allá en nueva york donde nos acompañó el compañero cavada arias el pastor el administrador de las oficinas de una ong aquí que guderia martes y hemos dando hemos ido dando todos los pasos encaminando y llevando la inquietud a las ong que deben registrarse en los eeuu para poder tener acceso a esa gama de recursos que hay allá disponible agradecemos a amalfi que tuvo la iniciativa de ser de las primeras en que registró su organización a través de nosotros como filial allá y hoy día pues amalfi ya está iniciando unos proyectos en unos proyectos de importancia y está ya recibiendo los primeros beneficios esa es la nueva que le traemos a las asociaciones sin fines de lucro república dominicana eso es una excelente noticia yo puedo dar si efectivamente crédito de la importancia que es estar incorporado en los eeuu nosotros incorporamos fundación infancia y familia y yo sé que muchas organizaciones sociales que nos están viendo tanto por este medio como por las redes sociales también se van a motivar a hacerlo quiero darle la oportunidad ahora a reverendo cavada arias verdad arias cavada él me hace mucho énfasis o me gusta en el apellido de la madre porque es un amor y un respeto inigualable usted estuvo en la inauguración de la filial y es importante que las personas conozcan de que es un proyecto que ya no solamente está escrito sino que es un proyecto que ha iniciado y que tiene excelente perspectiva para todas esas asfl muchas gracias amalfi y gracias a la atención que nos dispensan esos televidentes que siguen un programa tan interesante como este si hablar de este proyecto hace unos años era un sueño y cuando tuve el privilegio de ir allá a las oficinas y ver todas las distribuciones de los salones de atención a la gente las instalaciones físicas su inmobiliarios todo de primera hasta el piso con unos detalles todo combinado me hizo ver que era una infraestructura con una plataforma extraordinaria donde el que entra desde que entra tiene la impresión que ha llegado a una embajada de verdad que haber bendecido aquel lugar aquel proyecto y la gente que ya ha comenzado a creer amalfi y ustedes señores televidentes en el proyecto y a beneficiarse porque allí se le da un servicio a las personas de acuerdo a su necesidad institucional comunitaria inclusive hasta per cápita o individual esto para mí fue impresionante y estoy animando a las personas que nos están mirando lo que nos puedan ver después que se encaminen con nosotros y nos permitan prestarle un granito de arena en esa búsqueda de soluciones a las grandes mayorías aquellas personas que ayudamos en nuestra comunidad de a través de nuestras fundaciones nuestras iglesias nuestras organizaciones y que solamente a través de personas que tenemos el acceso a como decimos a ultramar y a saber dónde están los recursos que necesitamos captar y poderlos canalizar nosotros simplemente somos puentes y eso queremos hacer lo que hemos sido con más de 40 años eso queremos seguir siendo y ahora a través de esta esta plataforma de ayuda nacional e internacional poder bendecir como nosotros decimos en iglesia aquellas fundaciones y a los presidentes de las fundaciones de las isfl que a veces trabajan más o trabajamos más de lo que recibimos pero que haya alguien que se interese también en el que maneja o dirige esa institución así que la bendición para todos en el inicio de este año y que esta fundación plataforma o de plataforma para las demás organizaciones de república dominicana que sé que se van a registrar allá como la por ejemplo a nuestra international federal chaplains federation que la registramos en el 2002 y esta fue la visión que los dominicanos las personas de otros países de américa que tenemos tanta gente allí organizaciones empresarios que nos conocen puedan tener una plataforma donde puedan canalizar sus ayudas y que pueda impactar y bendecir a toda américa no podemos nosotros despedir este espacio sin antes tú nos explique cómo las organizaciones sociales aquí en república dominicana podrán tener acceso o el trabajo que van a hacer desde aquí para que puedan tener o llegar a ese canal a través de pozo allá en los eeuu sí clarísimo nuestra institución desde la fundación de ella ha sido con el propósito y finalidad de contribuir a canalizar gestionar y bien aplicar la intención de las ONG ha puesto en marcha este proyecto estableciendo en eeuu específicamente en la ciudad de nueva york la plataforma que va a permitir que va a poder colaborar con aquellas ONG pequeñas ONG que tengan la intención de encontrar esas conexiones nuestras oficinas están disponibles para para apoyar y colaborar con con esa representación que significaría como ONG dominicana tener una filial en eeuu más que nada nosotros colaboramos en todo el procedimiento ahora mismo le vamos a dar el teléfono nosotros va a aparecer en pantalla el teléfono nuestro que es el 9 4 8 8 0 9 9 4 8 15 13 con el propósito de que aquellas ONG que tengan el interés de establecer una una nueva ventana de oportunidades en eeuu cuenten con nosotros nosotros ya estamos establecidos aquí hace un buen tiempo tenemos varios años en colaborando con ene y haciendo proyectos sociales y ahora queremos y necesitamos de que las ONG entiendan que la conectividad la globalización nos brinda una gran oportunidad para estar visible ante los recursos los contactos las instituciones que tienen la voluntad de ayudar en república dominicana entonces nuestros teléfonos están ahí 8 0 9 repito 9 4 8 15 13 estamos en la disposición y en la voluntad firme de colaborar con esas ONG que quieren establecerse en eeuu y tener una filial alguien que pueda ser el puente entre aquellas personas aquellas voluntades de de ayudar en república dominicana y sus comodidades están necesitadas o sea que gracias por invitarnos gracias por darnos esta oportunidad de hablarle a tanta gente que sabe que podemos ayudarle como una DONG y ya le podemos ayudar aquí y le podemos ayudar también en eeuu yo les quiero felicitar porque de verdad que esto es iniciando el 2021 con excelentes informaciones y tengo la certeza que todas las organizaciones sociales todas las que estén interesadas se van a motivar porque esto suma cuando una vez usted está registrado felin está pidiendo brevemente la palabrita amalfi como tú es de claro conocimiento nuestro interés siempre ha sido recomendar y soltar a las pequeñas organizaciones sin fines de lucro de que se abran al mundo de que entiendan que hay existen otros otros litorales que no solamente podemos estar apoyado en el presupuesto de ley y gasto público de la nación que cada año se pone más pequeño que cada año tiene el presupuesto de la oportunidad de incluir a menos ONG en virtud de eso nosotros estamos habiendo una plata forma para que las pequeñas ONG tengan acceso a otros recursos internacionales que a través de nosotros ya lo estamos canalizando y solamente necesitamos que ellos tengan el acercamiento a través de guderian a través del pastor cabada a través de ONG en la revista este prestigioso programa y ya lo que queda es continuar con el trabajo haciéndolo realidad gracias marco excelente y a ustedes con estas buenas informaciones cerramos y recuerden quédense ahí porque tenemos muchísimo más aquí en la revista hasta la próxima